El reciente ataque del ejército ruso en Donetsk, al este de Ucrania, marca un giro significativo en la situación en la región. Estos ataques tienen como objetivo preparar el terreno para un avance anticipado, que podría resultar en la expansión del control territorial ruso en la zona. Este desarrollo representa lo que parece ser el inicio de una nueva etapa en la invasión que ya lleva cinco meses. Los asaltos confirmados, tanto por el gobernador regional como por las fuerzas rusas, se produjeron tras la toma de Lysitschansk en Ucrania el domingo. Esta victoria proporcionó al gigante ruso el dominio completo sobre la región de Lugansk, alcanzando así uno de los objetivos clave del enfrentamiento armado. Los detalles a continuación. La conquista de Donetsk, la segunda región del Donbass y zona industrial del este de Ucrania, se ha convertido en el foco de la batalla más grande en Europa en décadas. Este es otro de los objetivos de Rusia dentro de lo que denomina su Operación Militar Especial. De acuerdo con Siri Gaidai, gobernador de Lugansk, las tropas ucranianas se replegaron en Lysitschansk durante el fin de semana y establecieron nuevas posiciones defensivas en Donetsk el martes. El ministro de Defensa ruso comunicó que las tripulaciones de los tanques T-72B3 llevaron a cabo un ataque directo exitoso contra un emplazamiento fortificado del ejército ucraniano. Según el informe, los operadores de tanques pertenecientes a la Brigada de Infantería Motorizada del Grupo de Ejércitos del Este apuntaron a las fortificaciones y al equipo militar de Ucrania en el sector sur de Donetsk. Pablo Kirilenko, el gobernador de Donetsk, informó que tanto Slovyansk como Kramatorsk han sufrido bombardeos. Actualmente, estas ciudades constituyen el principal frente de ataque del enemigo proveniente del imán. Según sus palabras, no existe un área en la región de Donetsk que esté libre de bombardeos. Slovyansk y Kramatorsk fueron bombardeados. Ahora también son la principal línea de ataque para el enemigo desde la dirección del imán. No hay lugar seguro sin bombardeos en la región de Donetsk, expresó intentando disimular el pánico. El Ministerio de Defensa de Rusia, que sostiene que sus fuerzas armadas no atacan zonas habitadas, declaró haber empleado armamento de alta precisión para aniquilar puestos de mando y unidades de artillería en Donetsk, región donde las principales urbes aún están bajo la administración ucraniana. El presidente Vladimir Putin ha instruido a las fuerzas que participaron en la toma de Lugansk y que estarán implicadas en futuras operaciones para conquistar ciudades en Donetsk, que se tomen un tiempo para descansar y reestablecer su capacidad combativa, mientras que otras unidades continúan el combate en distintas zonas de Ucrania. Los residentes que permanecieron observaron vehículos policiales ucranianos perforados por disparos, vastos inmuebles gubernamentales, locales carbonizados por el fuego de artillería y la cúpula dorada de una iglesia ortodoxa afectada por los daños. Sin embargo, Donetsk no es la única región que ha sido exitosamente intervenida por las fuerzas rusas, y la toma de estas localidades se produjo justo después de que los gringos aprobaran el envío de suministros militares, que incluyen municiones de artillería y misiles antitanques. En los últimos días, las fuerzas armadas rusas también han estado comunicando sobre los progresos graduales en otras regiones estratégicas de Ucrania. No cabe duda de que el dominio del territorio enemigo por parte del ejército ruso es cada vez mayor y se vuelve cada vez más insostenible para Zelensky y sus esbirros. Aún cuando Ucrania ya ha empezado a recibir nueva munición del nuevo paquete de ayuda gringa, las fuerzas rusas no han parado de ganar terreno en las regiones ucranianas de Donetsk y Kharkov, donde han logrado tomar otras dos localidades. Esto según el canal de telegrama ucraniano Deep State. De acuerdo con la declaración militar, los poblados mencionados son Kotliarivka en la región de Kharkov y Zolovevo en Donetsk, cada uno con aproximadamente 200 residentes antes de que comenzara el conflicto. Zolovevo representa la quinta zona tomada por el ejército ruso en un lapso de 10 días dentro de la denominada República Popular de Donetsk, la cual fue incorporada a Rusia en septiembre del año 2022. El informe de la Fuerza Aérea de Ucrania del lunes indica que la noche anterior el ejército ruso llevó a cabo un ataque en la región de Sumy, ubicada en el noreste de Ucrania y colindante con Rusia, utilizando 13 drones tipo kamikaze shahed. Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania consiguieron interceptar y destruir 12 de los drones. Sin embargo, no lograron prevenir que se produjera daños en una instalación de electricidad de alto voltaje perteneciente a Ukrenergo, la empresa estatal de energía eléctrica de Ucrania. El asalto también resultó en un corte de electricidad que afectó a más de 400.000 clientes en la región de Sumy, en Ucrania. Esta área sufre ataques regulares con artillería y morteros provenientes de la frontera cercana. Rusia había hecho una última advertencia a Zelensky de rendirse y buscar la paz y aceptar las regiones de Lugansk y Donetsk que han proclamado su adhesión, o las consecuencias serían fatales, y vaya que cumplió. Las fuerzas ucranianas han experimentado una gran cantidad de pérdidas durante los enfrentamientos por el control de Lugansk, especialmente en las ciudades hermanas de Lysychansk y Severodonetsk. Un corresponsal de Reuters que estuvo en Lysychansk reportó una amplia devastación y una escasa presencia de habitantes en lo que antes era una ciudad con una población cercana a los 100.000 residentes. El propio Zelensky ha provocado una crisis humanitaria con un gran número de desplazados y víctimas civiles. Soldados caen por decenas en la línea del frente, pero las ambiciones del comediante actuó con leyes para obligar más hombres ucranianos a enfrentar la muerte cara a cara. La intensificación de las acciones militares en Donetsk es un reflejo de las tensiones persistentes y del conflicto en curso en el este de Ucrania. Este movimiento agresivo del ejército ruso tendrá graves consecuencias para Ucrania. Las fuerzas rusas han logrado avances estratégicos en el dominio del terreno, mientras que Ucrania se esfuerza por tan solo resistir ante el dominio. Podría decirse que la única razón por la que Ucrania no se ha rendido es porque sigue recibiendo un nefasto asesoramiento de Biden y su combo de charlatanes. Donetsk, Lugansk, Yershon y Zaporizhia ya son territorios liberados. Estos movimientos han sido la excusa perfecta de Occidente para aumentar el envío de armas y ayuda financiera para tratar de cambiar el curso de la guerra. No cabe duda de que la guerra se ha convertido en un tablero de ajedrez. Hasta ahora, Rusia tiene la ventaja absoluta. ¿Qué hará ahora Biden después de esta avanzada rusa? Está por verse, mientras Occidente sigue presionando a Zelensky por un cambio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande immortales